Mucho más. Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenidos también a todos ustedes. Ya mucho más fresco el climita en nuestra zona. Hoy les damos la bienvenida a nuestro noticiero de deportes canal 4.1 en esta cuenta regresiva de este mes de diciembre, pero sobre todo de este año 2019. Mucho acontecido en el mundo del deporte a lo largo de este año, pero lo más importante es que la actividad deportiva nunca para tanto en nuestra zona como a nivel nacional e internacional, por lo cual lo invitamos a que se quede con nosotros el día de hoy en esta media hora llena de información. Buen provecho a todos los que están comiendo. Bienvenidos a todos los turistas o todos los que radican en nuestra zona o radicaban en nuestra zona y que por alguna razón tuvieron que irse de aquí, pero siempre regresar a nuestro puerto. Pues nos trae muy buenos recuerdos y además bienvenidos. Bienvenidos turistas y pues también para todos que ya casi salen de vacaciones, prácticamente algunos días de vacaciones y los niños en niveles primarios, María, Kinder y demás están a punto ya de salir de vacaciones. Así que a disfrutar, a disfrutar esta tarde fresca donde dan muchos antojos. Pero ¿qué te parece, José Antonio? Si comenzamos con toda la información. Así es y vamos a hablar precisamente de esas personas que por diversos motivos han abandonado o se han ido de este lugar, pero sobre todo buscando sus sueños si nos referimos. Aquí hay varias cosas, ¿no, José Antonio? El hecho de tener escuelitas con visorías que proyecta talentos de jóvenes desde muy temprana edad. También la parte del trabajo que ha hecho este joven, el talento es indudable en la tan corta edad, tener que madurar de manera muy rápida, tener muchos compromisos, los pies bien plantados en la tierra y se nota, ¿no? Cuando los padres de familia, en este caso su mamá que estaba por ahí platicando, no es sencillo como padre tener que soltar un poquito a tus hijos, pero siempre estarlos apoyando en el sueño y más cuando ves que jóvenes como él, pues responden, ¿no? Responden con la actividad que están realizando y los logros que a muy corta edad ha tenido y todavía sueños que tiene por alcanzar. Así que pues ojalá que le vaya de la mejor manera. Nos llena de orgullo poder comentar casos como él que seguramente a muchos que hoy nos ven en pantalla motivan porque de repente decimos, ay, pues qué fácil, ¿no? O es de otro lugar y llegó y... No, es gente de aquí que ha salido de cantera de nuestra zona sur de Tamaulipas y que hoy pues se proyecta hacia grandes sueños. Así es y ojalá que muy pronto empiece a cristalizar todo esto en lo que está precisamente soñando que es primero llegar a debutar en primera división, ¿por qué no jugar en Europa posteriormente? Y lograr algún título. Eso es de muchísimo éxito para él ahí en el fútbol. Hoy vamos a hablar de básquetbol porque apenas el pasado fin de semana la preselección a femenil de la categoría 3 y nosotros vamos a continuar porque en la escuela tradicional de karate que dirige Norberto López Alviso se llevó a cabo un importante éxito como lo han realizado durante mucho tiempo. Y ahí vámonos a la actividad de la gimnasia porque estuvo en la zona sur de Tamaulipas Laura Acosta, ella es integrante de este 2019. Vaya que sí, lo hacen bastante bien y pues bueno, nos damos cuenta que estas medallas no son cosa de casualidad, ¿no? Es el trabajo continuo que se hace y nos lo demuestran, no por eso, no porque ya estamos en diciembre, se van relajados, sino que siguen trabajando con midas a un 2020. Mucho, muy exitoso. Felicidades, ya que las gimnastas siempre dan muy buenos resultados, hablando de medallas, no solo a nivel nacional, sino internacional. Así es. ¿Qué te parece si hacemos una pausa? La primera aquí en el Noticiero Deportes Canal 4 y regresamos en breves momentos. Nos vemos con más esta tarde aquí en el Noticiero Deportes y se llevó a cabo la entronización del profesor Javier Ávila ahí en el recinto de Al Mérito Deportivo. Acompañándolo en esos momentos tan importantes, un merecido reconocimiento y bueno, ahora ya estará ahí en el Salón Al Mérito Deportivo. Así es, enhorabuena y también nos dio mucho gusto saber que en el Club Sociedad de Tiro, allá a un costado del Club de Regatas Coronar, ahí está, un deporte y bastante apreciado y que regresa a la actividad precisamente en este lugar. Hablando de actividad, Fuerzas Unidas por Tampico, este organismo que reconoce a lo mejor del arte, de la cultura y del deporte a lo largo de todo el año tuvieron un trabajo bastante arduo y obviamente cerrando. Enhorabuena que se siga promoviendo definitivamente esta clase de esfuerzos a través de Fuerzas Unidas por Tampico que reconocen a lo mejor. Hacemos una posta, José Antonio. Así es. Regresamos con más aquí en nuestro Noticiero. Ya para concluir, el equipo de la pandilla del Cascajal recibió un homenaje a José de Jesús Llovera Hernández quien fue presidente en el fútbol amateur como presidente de la Liga Tampico. Reforma. Y de esta manera estamos terminando esta tarde con el Noticiero Deportes. Llegamos al final. Gracias a Antonio. Gracias a todos ustedes que nos sintonizaron. Que tengan extraordinaria tarde. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias.